Bienvenidos a nuestra reseña de la placa de inducción portátil Fagor Lexi. Un producto que promete transformar tu experiencia en la cocina con sus 2000 vatios de potencia y diseño ultra slim. En este vídeo, analizaremos sus características y funcionalidades. Compararemos la Fagor Lexi con productos similares y compartiremos testimonios de usuarios satisfechos. No olvides hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo para adquirir la Fagor Lexi en Amazon y apoyar nuestro canal. Comencemos con una descripción general del producto. La Fagor Lexi cuenta con una pantalla táctil con seis funciones predefinidas, nueve niveles de calentamiento, un regulador de temperatura desde 80 hasta 240 grados y un temporizador de hasta 60 minutos. Además, incluye botones on barra diagonal off y de bloqueo, protección contra sobrecalentamiento y un diseño compacto en color negro. Ahora, hablemos de sus características en comparación con otras placas de inducción portátiles en el mercado. La Fagor Lexi destaca por su diseño ultra fino y su pantalla táctil, que facilita el uso y la limpieza. También cuenta con funciones exclusivas para homenaje de inducción. Según las reseñas de usuarios satisfechos, la Fagor Lexi es una excelente opción para cocinar rápidamente y de manera eficiente. Andrés, un usuario de España, destaca que la placa es fácil de transportar y perfecta para acampar o celebraciones donde no haya cocina disponible. María C. comenta que la Fagor Lexi es menos ruidosa que otros modelos que ha probado y su sistema de regulación de temperatura es más preciso. Otros usuarios, como Ale y Amparo, resaltan la rapidez con la que la placa se calienta y la facilidad de uso. A pesar de algunos comentarios sobre el ruido, la mayoría de los usuarios están satisfechos con su compra y la recomiendan. En conclusión, la placa de inducción portátil Fagor Lexi es una opción sólida y convincente para aquellos que buscan una solución de cocina rápida y eficiente. Con sus características y funciones, como su diseño ultra slim, pantalla táctil y 9 niveles de calentamiento, la Fagor Lexi es perfecta tanto para uso doméstico como para llevarla contigo en tus aventuras al aire libre. No esperes más. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo para adquirir la Fagor Lexi en Amazon y disfruta de una experiencia culinaria incomparable.